¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos en el municipio de Puerto Morelos donde nos fue denunciado un conflicto que existe entre la iglesia y las autoridades de aquí, de este municipio. Estamos sobre una de las banquetas de la avenida Tulum, que así se denomina este lugar, pero que coincidentemente, pasando la calle, pasando la calle, del otro lado no coincide el tamaño de la banqueta, aproximadamente como de dos metros. Y aquí, en lugar que debería coincidir, está un lugar que es utilizado para parqueadero de carros. La iglesia argumenta que este pasillo, esta banqueta, ya no le pertenece al municipio, sino le pertenece a las autoridades eclesiásticas. Esa razón por la que ellos están decidiendo construir y en la mañana las autoridades de desarrollo urbano vinieron a tirar prácticamente lo que habían construido esta mañana. ¿No es así, amigo? Sí, de hecho, como podemos ver, esta avenida que queda ya en nuestras espaldas, como no coincide con lo ancho de la banqueta de este lado, es de un solo sentido y esta se convierte automáticamente en doble sentido, porque hay un espacio que tú mencionabas de aproximadamente dos metros o metro y medio extra. Entonces, la iglesia lo que pretende hacer es una especie de centro comunitario en esta zona tomar hasta parte de la guarnición, aunque ellos, con los títulos que tienen de propiedad, argumentan que esto sigue siendo parte de su propiedad. Y entonces, como podemos ver, aquí estaban haciendo la pequeña barda perimetral para cerrar toda esta parte, que quedaría obviamente sin guarnición esta zona. Insisto, las autoridades eclesiásticas aquí nos informan que ellos tienen documentos que avalan que es parte de su predio. Sin embargo, desarrollo urbano, como ya comentaste, vino esta mañana sin previo aviso, según dicen. Y derrumbaron lo que ya tenían construido. Entonces, parece que lo que van a hacer es dialogar con las autoridades del municipio para llegar a un acuerdo y ver por qué se está llevando a cabo esta situación que parecería irregular, aunque ellos dicen que van a acatar lo que se decida, porque al final de cuentas ellos están apegados a la ley. Pero, de no ser así, que no les den el permiso, pues obviamente van a acudir a alguna instancia para poner algún tipo de denuncia. Y ya lo mencionaron, amigo Pinto, dijeron que van a denunciar este hecho, que vinieron y les tiraron lo que ya, lo mucho o poco que han construido. Aquí en las orillas se nota todavía la muestra donde se colocaron algunos blocs, incluso están las varillas y las varillas que fueron arrancadas, donde ya habían sido puestas. Y es el conflicto que trae ahorita la iglesia, la iglesia con las autoridades municipales. La iglesia dice, esta banqueta que se ha usado por muchos años, es parte de la iglesia, pertenece a la iglesia. Sí, incluso aquí, Sergio, si podemos ver un poquito más adelante, donde está un acceso alterno a la iglesia, también hechas unas escaleras y un acceso para poder ingresar a la iglesia, que también formaría parte de esta guarnición. Estamos hablando, por si no lo dijimos, es la iglesia San José Obrero, que se encuentra aquí en Puerto Morelos. Y vamos a ver qué sucede con esta situación. Sí, sin duda alguna, eso será un tema muy candente, porque lo que está pidiendo la iglesia es que se le restituya este, bueno, que este espacio lo utilicen para un centro comunitario. Entonces, ¿qué pasaría? Que las autoridades aquí en Puerto Morelos tendrían que tomar dos metros más de este lado para hacer la guarnición del ayuntamiento, bueno, que pertenece a la plaza municipal. Y ya esta calle prácticamente sería de un solo sentido, porque ahorita es de dos sentidos, porque supuestamente la banqueta esta pertenece al ayuntamiento, ¿no? Así es. Bueno, hay que mencionar que, bueno, todos estos datos nos lo proporcionó el personal de la iglesia, que por obvias razones, bueno, hasta no tener autorización de Monseñor, pues no pueden hablar públicamente, ¿no? Entonces, pero como dijo Sergio, pues nos llamaron por esta queja, esta irregularidad. Muchos filigreses obviamente están molestos por esta situación. Como decían, ya había un previo acuerdo. Ya se había platicado con Francisco Mendoza Reina, que es el secretario general del ayuntamiento. Ya se había apalabrado que permitía esta construcción, pero ya había avanzado y hoy en la mañana vinieron personal del desarrollo urbano a derruirlo. Los amigos de Cancún Chávez, nosotros continuaremos al pendiente de esta situación que prevalece aquí en el municipio de Puerto Morelos.